Música Volvemos a empezar, la historia se escribirá de nuevo A enorme velocidad, lo sé bien Teñirse tú verás, de rojo la tierra hasta su entraña Salvarla todos debemos con valor Paraíso fue, inerte luce hoy Llevamos adentro, un héroe dormido, levántalo Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Que los latidos del corazón, quemen su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar Lo dicho es realidad, te digo no hay que jugar con fuego La tierra es mi planeta, el mejor No debe morir, merece lo mejor Debemos cuidarla, despierta sin miedo, hagámoslo Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Que los latidos del corazón, quemen su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar En la batalla que va a iniciar En la batalla que va a iniciar Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Que los latidos del corazón, quemen su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar Atravesemos con decisión, hasta un lejano confín 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 Gracias.